Este operativo habría comenzado el pasado 16 de enero y concluyó el 10 de febrero, lo que resultó en 80 cargos contra 59 personas que fueron arrestadas y el rescate de 28 niños. En el arresto se incautaron terabytes de datos y dispositivos electrónicos que se utilizaron para cometer los delitos, aunque según investigadores, la supuesta lista de delitos va desde reunirse con víctimas hasta poseer material dañino en dispositivos electrónicos. El detective que lideró la investigación dijo que la tecnología de hoy hace más fácil que estos criminales compartan pornografía infantil en las redes, pero también la misma tecnología les facilita dar con ellos. Muchas veces los proveedores de tecnología que se usan los celulares o computadoras detectan este material inapropiado en sus servidores y es cuando lo reportan a las agencias del orden quienes comienzan con la investigación.